Que tenía todo lo que uno supone una mujer puede querer en la vida, una gran familia, amigos, dinero, pero sobre todo un gran amor. Un hombre que era empresario y que viajaba mucho, y ya estaba mucho tiempo sola, y la soledad a veces no es una buena compañía. Un hombre que empezó a sentir la distancia de ese hombre, eso se transformó en celos, en dudas, las dudas en obsesión, y la obsesión se transformó en la jubilación. Me acuerdo que mirábamos desde enfrente y las luces de la casa se iban apagando, los coches ya no venían más, las fiestas se acabaron. Y un día apareció sola, mal vestida, durmiendo en los portales de la cuarra, y después de muchos años cuando ya éramos Timpinela le compusimos esta canción, que supiera tal vez a la realidad, aquella que todos llamábamos la dueña de la noche. ¡Suscríbete! 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 Hacer mentiras sin querer descubrir Que era todo mentira Mis escadillas fueran solo días Y las palabras que siempre decían Yo era esa niña de la noche, pero yo del día Y todo el día sin lugar a matar Y todo ese tiempo que hoy se ría Yo era la niña de la noche, pero no me subía Que era todo mentira Mentira Todo el día ya ha cambiado, aunque no lo sabía Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía Tan profundo y tan grande Era el amor que yo le daba Que no podía acostumbrarme Pa' saber que me querría engañar Él llegó, yo lo dormí En silencio se acercaba Cuando se acercó a abrazarme Puse fin Allá en su vida Y vinieron a buscarme Estoy aquí Desde aquel día Y en la noche al acostarme Amor, escucho Toda la vida Toda la vida Te queda Amor Te queda Duerme, que soy yo, mi vida Y yo le reía, porque al final sin querer descubrí Que toda mentira, esa caricia será sólo mía Yo no me intento de mi fantasía, yo no era dueña de su vida Y ella no vivía, que toda mentira me marcha buscando Pero estar juntos como hoy en el día Y el mismo libro de mi abrazo me dijo, tranquila, tranquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!